Este domingo, 9 de julio, continúa el campeonato de la segunda B del fútbol femenino de nuestro país. Polideportivo de Montserrat, a la juela, 10 y 30 de la mañana. La suerte Codea recibe al Club Sport Cartaginés, los dos equipos luchando por clasificar en esta segunda ronda de este campeonato nacional. Vívalo, disfrútelo, a través de TVCD Deportiva, el canal más deportivo de Cartago. Los invitamos.